El día de hoy es un día muy importante y muy intenso en términos legislativos, muchos temas, mucha prisa y poca seriedad. No estamos discutiendo cabalmente los dictámenes, los procesos y eso tendrá consecuencias. Entre otros, discutimos grave problema que ha afectado a las trabajadoras y los trabajadores del Estado en los últimos meses tras la homologación de pesos aún más. Muchos trabajadores y trabajadoras denunciaron que sus créditos aumentaron al grado que pareciera que no habían pagado nada, incluso en algunos casos su deuda aumentó más de su crédito inicial. Es decir, si un trabajador ya tenía cuatro años pagando su crédito, se reflejaba su estado de cuenta como si nunca hubiera aportado ni un solo peso al mismo. Como el dictamen que estamos discutiendo tiene aportaciones valiosas y en beneficio de las y los trabajadores, como es la solución definitiva a quienes se vieron afectados al no poder pagar su crédito, independientemente de la causa, como la posibilidad de reestructurar sus créditos y que puedan elegir su esquema de pago por pesos aún más. Sin embargo, no podemos omitir los errores que se cometieron en este dictamen, como por ejemplo, el establecer como medio de pago del crédito del trabajador el cobro automático de su salario o con la simple solicitud del instituto, es decir, que estamos estableciendo un esquema de cobro que se le conoce como cobranza delegada, sin pensar que el trabajador no está posibilitado para continuar pagando su crédito. Recordemos que el propio titular del Ejecutivo Federal se opuso a la cobranza delegada hace un año y que, por cierto, la iniciativa que este presentó era esencialmente para créditos más baratos en favor de las trabajadoras y los trabajadores que este dictamen no lo contempló en su totalidad. En este sentido, este dictamen establece que los intereses de un crédito tendrán como tope máximo los que se establezcan con la banca comercial. Esto puede, más allá de beneficiar a las y los trabajadores, en un futuro puede afectar a los mismos, como fue la situación de pesos aún más. Las diputadas y los diputados de la bancada naranja consideramos que tiene aspectos positivos y otros que pueden afectar a los ingresos de las y los trabajadores, con un entramado legal que en esencia es la cobranza delegada. Por lo tanto, votaremos en abstención del presente dictamen. Compañeras diputadas y diputados, tenemos que hacer conciencia en este dictamen que los trabajadores y trabajadoras de nuestro México ya no están dormidos, nos están vigilando desde afuera y saben efectivamente y tienen esperanza de nosotros, de los legisladores y legisladoras de este Congreso, de esta máxima tribuna, donde debemos de aplicar leyes, pero leyes en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. Yo los convoco a todos ustedes a que reflexionemos este dictamen y lo saquemos adelante, pero como debe de ser, en beneficio del pueblo de México, de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada.